Y pues sí, lo que vamos a hacer este día, nomás esperar que se baje un poquito el sol para poder trabajar, para poder hacer las labores, porque ahorita está haciendo mucho calor, ¿verdad? Y pues la mera verdad, ahorita el calor está tremendo, hay mucha gente que se ha enfermado, hace días yo tenía diarrea, me tomé pastillas, me pegó calentura, le pegó gómito, le pegó diarrea, pero gracias a Dios, pues nomás en lo que cabe, ¿verdad? Gracias, no es que no son enfermedades graves, que la gracia de Él que uno se recupera, ¿verdad? Porque solamente todo lo puede, Dios que Cristo, todo se puede en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Y pues nomás, Dios quiera tener mucha fe, que parezca un familiar de Lanes, ¿verdad? Porque ya estamos a martes, ya mañana es miércoles, si Dios quiere, ojalá que haya un familiar que lo reclame, y si no, pues ya ni modo, que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque uno no puede hacer nada, ¿verdad? Y pues, ¿qué le vamos a hacer que esperar, verdad? Nomás, ¿qué va a pasar? Y pues nomás, pues este día nomás, simplemente que yo me levanté dándole gracias a Dios como todo el tiempo, darle gracias a Dios, Dios Padre, ¿verdad? Que es el único que Él nos da la vida, nos da la salud, nos da las ganas de vivir, nos da la fortaleza de salir adelante, solamente en mi Padre Dios, ¿verdad? Y por toda esa gente, ¿verdad? Para darle un saludo a mi familia, como todo el tiempo, mi familia, ¿verdad? De este coma, de mis hermanos, mi hermana, ¿verdad? Mis tíos, la gente de aquí de Hermosillo, un besote, ¿verdad? La gente de aquí de San Luis de Colorado, también que me aprecia, que me conoce de mucho tiempo, antes de que yo sea el video con usted, también un saludo, les mando un fuerte abrazo, ¿verdad? Y por toda esa gente que me conoce los videos, que me ha apoyado también, no, como dije en otro video, sin necesidad alguna. Saludos para todos los que me han apoyado, saludos para toda la gente que me conoce los videos. Y pues un saludo a usted, Miguel de Rayo, sé que ahora no va a poder venir, le mando un saludo, un fuerte abrazo, y gracias, ¿verdad? Por todo lo que me ha apoyado, y gracias por toda la gente que ha ayudado, ¿verdad? Porque pues, sin mamá, uno tiene que aceptar las cosas, la realidad de las cosas, de que si uno no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque uno, ¿cómo te puedo decir? Uno tiene que ponerse en las manos de Dios, de decirle, Dios, tú solamente sabes lo que haces, tú solamente en tu mano me pongo en este día, porque uno no sabe el día de mañana, no lo tenemos comprado. Él es el que me decide, y Él es el que nos da la vida, y Él es el que nos da la salud. Por eso tiene que agradecer uno, pedirle gracias a Dios, y decirle, ¿sabes qué, Diosito? Pues yo soy muy creyente en Dios, no soy cristiana, no soy católica, no soy nada, pero sí sé que existe un Dios, ¿verdad? Porque gracias a Él, ya tengo, ya voy para seis años limpia, sin drogas, y es una ducha diaria muy difícil, porque mucha gente me dice, no, ¿qué hay, cómo le haces para no usar drogas? Es la voluntad de uno mismo, ¿me entiendes? Teniendo fe en Dios, porque solamente Dios es el que te da la fuerza, como te digo, es la fortaleza, y está en uno también, ¿verdad? Porque es como dice el dicho, dice Dios, déjate, ¿cómo dice? Ayúdate que yo te dudaré de lo que me dice Dios, ¿verdad? Y yo le pido a Dios día con día, le digo, ¿sabes qué, Diosito? Pues me valen las críticas de la gente, siempre me han valido las críticas de la gente, que la gente diga que, ay, que uno usa drogas, que uno es viciosa, y que uno hace estas cosas, y que uno hace, no, 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 yo sé lo que yo tengo, y yo sé lo que soy el día de hoy, del día de hoy lo digo porque todo este día es el que Dios me tiene con vida, y el día de mañana yo no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? O sea, las cosas llegan de repente, y las cosas te pasan de repente, por eso yo me pongo en las manos de mi Dios superior, de un Dios superior me pongo en las manos de él, ¿verdad? Porque yo sé que Dios existe, teniéndolo de fe, ¿verdad? Y pues yo nomás lo único que yo le puedo pedir a esa gente, metiche, esa gente que anda nomás hablando, diciendo de que, ay, que la Cristina usa drogas, que el Gilbert no puede ser eso con el Lanes, no se puede, señores, la neta no se puede, y ustedes, hermano, ustedes, alguna gente sabe, nomás que se hacen tontos, ¿sí me entiendes? Es gente ignorante que se hacen tontos nomás para pasarla bien, ¿sí me entiendes? No se puede, recuperar un cuerpo que no es tu familiar no se puede, ¿sí me entiendes? A mí me vale lo que diga la gente, que la chica desislada, o que pinche, no sé qué, que este, que con Gilbert, no, 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 es que yo sé la verdad, o sea, ¿sí me entiendes? Uno tiene que saber aceptar la verdad de la vida, las cosas de la vida, si las cosas pasan es por algo, ¿sí me entiendes? Y pues solamente las cosas van a pasar a como Dios diga, no a como uno lo quiera o lo decida. Y pues nomás lo único que tengo que decir, y ya es a ti, y cuídese mucho, ahí lo vemos el día que pueda venir, el día de mañana, aquí lo esperamos, si Dios quiere, ¿verdad? Como le dije ahorita, si Dios quiere, ahí lo vemos mañana, si no, pues cuando usted pueda venir, un saludo para toda mi familia, para todos, todos los que me venden los videos, y todos los que me han apoyado, un saludo para la gente de San Luis, un saludo para mi papi Jorge, que está en el cielo, ¿verdad? Que me cuida, a mi hermano, a mi papá Meño, si me entiendes, a mi madre, Helenita, Helenita, mi madre, Helenita, un fuerte abrazo desde el cielo, los quiero mucho, los extraño mucho, yo sé que ella me cuida, ¿verdad? Y pues, bye, que Dios los bendita y ven. ¡Gracias!